Además, hoy ha ofrecido casi medio millón de dólares por la cabeza del principal líder opositor, Mohamed Abdul Halil, al que llama espía. Vamos con nuestro corresponsal en el Medio Oriente, José Levy, él nos tiene los detalles. Un día de intensas batallas en el que, por un lado, tenemos informes sobre avances de las fuerzas leales a Muammar el-Gaddafi, y por otro, tenemos que la oposición cada vez insiste más en la necesidad de que se aplique una zona de exclusión aérea por parte de la comunidad internacional. En el terreno, vemos que ha habido dos zonas principales de enfrentamiento. Por un lado, Ras Lanouf, esta localidad situada a medio camino entre Trípoli y Benghazi. Es una localidad petrolífera en la cual ha habido importantes enfrentamientos, importantes bombardeos. Según dicen los rebeldes, las tropas leales, la aviación de Muammar el-Gaddafi llegó a bombardear una de las instalaciones petrolíferas en el lugar, pero lo que dicen en estas fuerzas leales, a través de la televisión estatal, es que fueron los rebeldes quienes habrían prendido fuego a una de estas instalaciones antes de retirarse del lugar, y es por eso que había esa columna de humo tan impresionante precisamente en ese lugar. También otro lugar de enfrentamientos ha sido, continúa siendo, esa ciudad de Zagüía, situada a unos 55 kilómetros al oeste de Trípoli. Ahí las fuerzas leales a Muammar el-Gaddafi dijeron que se habían hecho con el control del lugar, inclusive emitieron lo que afirman en la televisión estatal, eran imágenes en directo, pero no se tiene claro sobre qué zonas de la ciudad están bajo control de estas fuerzas de Gaddafi y cuáles estarían todavía en manos de los opositores. En cualquier caso, es de destacar que la televisión estatal hizo hoy dos anuncios importantes. Por un lado, de que dan una recompensa de unos 400.000 dólares, a quien lleve a la captura de Mustafa Abdel Yalil, quien es el líder principal opositor, el de hecho, hasta el comienzo de esta crisis, era el ministro de Justicia del gobierno de Muammar el-Gaddafi. Y junto a esto, otro anuncio era que si las compañías petrolíferas que hasta ahora actuaban en Libia no devuelven a sus trabajadores al país en un plazo de 45 días, entonces perderán sus concesiones en el lugar para poder trabajar en Libia. Y junto a esto, de destacar que Muammar el-Gaddafi advirtió a las potencias internacionales a no llevar a cabo, a declarar esa zona de exclusión aérea sobre el país. Según dijo, él algo así llevaría a que ellos se levantaran en armas contra potencias extranjeras. Su vicecanciller incluso llegó a decir que imponer tal zona sería visto por Libia como una declaración de guerra. José Levi-CNN, Jerusalén.